con los derechos humanos y queremos anunciar que se ha elevado una carta de documento a la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, denunciando la interrupción represiva del Fogón de la Memoria a Angelelli, organizado por las comunidades cristianas barriales, con motivo del 35 año del asesinato del Obispo Enrique Angelelli, mediante la intervención de la Municipalidad de Capital y la Policía de la Provincia. En esta carta de documento que hemos elevado a la Presidenta de los Argentinos, exigimos el esclarecimiento y la determinación de responsabilidades. Esto está queriendo decir que nosotros no solo no queremos volver a los momentos duros que hemos vivido en la década del 70 con represión, con este absurdo mensaje que deja la autoridad municipal, en este caso, que además ha salido a avalar lo actuado por sus inspectores y por la policía. En realidad se trata de una interrupción, de una actividad que tenemos entendido también los compañeros que responden a la organización, que son las comunidades barriales, de base cristianas, tienen también la intención de reeditar este fogón, de aceptarlo como un nuevo desafío en memoria de Monseñor y de su enseñanza. Estas fuerzas políticas, sociales, digamos, pretendemos estar también en resguardo de las libertades públicas, porque acá se han vulnerado libertades públicas, acá se ha actuado en forma autoritaria y abusiva y descubrimos que también ha contado, de acuerdo a algún medio de prensa del día de ayer, escrito, con la adhesión del municipio. Bueno, estas entidades que estamos respaldando esta actividad, que hemos enviado esta comunicación al señor presidente de los argentinos, son los compañeros del seminario de formación teológica, las comunidades cristianas barriales, la CPA de los trabajadores, la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja, la Secretaría de Derechos Humanos de CETERA, el Peronismo 26 de julio, el CITRAP, el Partido Intransigente, el Partido Comunista del Nuevo Encuentro, la Asociación de Expresos Políticos de La Rioja, el Frente Grande y seguramente con el correr de los días se van a ir sumando otras firmas, he omitido la del diputado provincial, actual diputado provincial Delford Pocho Brizuela. Seguramente hay muchos sectores de la comunidad que van a refrendar este pedido, queremos nosotros dejar constancia de que ante las falsas imputaciones de que fueron objeto los compañeros organizadores durante los últimos 20 y pico de años de este fogón en recordación de Angelelli, se ha querido limitar, obstaculizar esta libre expresión. Descubrimos detrás de esto que existen intereses para que se esté expresando un cuestionamiento a una organización que todos los años es impecable, con pretextos, con falsas imputaciones se ha suspendido y vamos a seguir en la búsqueda de la verdad y la justicia. Vamos a exigir, como lo hacemos ante la Presidenta, el esclarecimiento apoyando todas las acciones que hagan los compañeros de Seminario de Formación Teológica y Comunidades Cristianas Barreales. Es llamativo a los ejercicios de contramemoria que aparecen de vez en cuando en la provincia. Y este hecho fue hecho con argumentos, nosotros estuvimos hasta el final, con argumentos tan falsos, todo, todo, todo ha sido una falsedad. El acta, la venta de bebida, a menores. Ahí uno de los organizadores tenía lo que habían comprado para una peña calculada en 500 personas. Dos packs de vino, de caja de vino. ¿Cuántas cajas son? 20. 20 cajas. Esa es la venta.